Hemos llegado a Perigué, en pleno centro de lo que se conoce como Perigor Blanco. Este nombre viene de una piedra calcárea que se da en la zona, que se utiliza para hacer las casas, el suelo y, por supuesto, la catedral de Saint-Franc, que está justo detrás de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!